No, 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 no Intento resolver el misterio de tu adiós No tienes coartada, no tienes palabra, no tienes corazón Un velo de tristeza empaña mi visión He sobrepasado el umbral del dolor Tu ausencia es el invierno más largo que he vivido El lamento y los recuerdos nos han ido Levemente cada vez que el viento sopla te respiro Bajo el manto de la noche diariamente te alucino Extraño tu fragancia marchita desde entonces El tiempo la seco, no, no Mi corazón no es una flor Irradia dolor Tu silencio fue la más triste conversación que haya tenido No sé cuánto tiempo desde entonces ha transcurrido No, 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 no Levemente cada vez que el viento sopla te respiro Bajo el manto de la noche diariamente te alucino No, 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 no Levemente cada vez que el viento sopla te respiro Bebo el manto de la noche diariamente te alucino No 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 No, 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 no. No, 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 no.